Otra vez la imprudencia. Marco Antonio Gutiérrez Arteaga, de 33 años de edad, taxista de la empresa Tu Taxi, quedó atrapado dentro de su unidad al ser embestido por este camión frigorífico de una conocida avícola en el cruce de las avenidas América Norte y Tupac Amaru de la urbanización Las Quintanas. Bueno, yo solamente he visto que el camión había sacado la mano, pero el taxi había pasado cuando los dos tenían la culpa porque uno por sacar la mano y el otro no se le ha dado cuenta o no sé. Pero la cosa es que el camión había sacado la mano y había pasado rápido el taxi. El transportista fue rescatado por los bomberos y trasladado al hospital regional con múltiples lesiones, mientras que su herramienta de trabajo resultó seriamente dañada. Contrario a la versión de los testigos, Jorge Namoc Yajaruna, el conductor del camión, niega su responsabilidad. Yo he estado volteando, he venido, he venido libre, toda la cuadra, el hombre ha venido apurado, mi ayudante ha sacado la mano, yo he puesto mi intermitente, voy a ingresar a la derecha, estoy ingresando y le escucho el impacto. Los vecinos de la zona denunciaron que los accidentes ocurren casi a diario y que no hay vigilancia policial en la zona. Acá no puede pasar la gente en semáforo. No, bueno, mis declaraciones son, mire ese semáforo, mire, están verdes, esto pasa todos los días, es pan de cada día, señores. Oye, verde y la gente quiere atravesar acá y no se puede, no se puede, ¿por qué? Porque los camiones quieren girar y es más importante el vehículo que tu persona, obviamente, ¿no? Las unidades fueron detenidas y conducidas a la comisaría de El Alambre.